En el año 31 a.C., el otrora glorioso Imperio Egipcio estaba a punto de caer en manos de los guerreros más temidos y despiadados del mundo antiguo, los romanos. La reina Cleopatra, última de las faraonas del Antiguo Egipto, había sido acusada de traición y su país estaba en ruinas por culpa de una guerra civil y de la hambruna. Cuando los romanos se hicieron con las tierras del Nilo, convirtieron uno de los lugares más inhóspitos del planeta en un próspero centro de comercio. ¿Quiénes eran las personas que llegaron aquí? ¿Qué les motivaba a venir? Desde el Mar Rojo hasta el Nilo, desde las ciudades perdidas hasta las montañas de Esmeraldas, bajo la tierra y a través del mar, el país floreció cuando Roma dominó Egipto. El comienzo de la historia que desembocó en la invasión romana tuvo su origen 50 años a.C. Cleopatra, la reina más famosa del mundo antiguo, fue coronada y al mismo tiempo se casó con su hermano de 11 años. Esta alianza incestuosa estuvo condenada desde el principio. El arqueólogo, explorador y aventurero Steve Saibotham ha pasado 20 años reconstruyendo la historia de los romanos en Egipto. Hemos descubierto y señalizado unos 2.000 kilómetros de carreteras antiguas. Hemos encontrado cientos de emplazamientos, entre los que se incluyen fuertes romanos con pozos, minas de oro, minas de amatista, de esmeralda, canteras, todo un elenco de asentamientos antiguos. ¿Qué es lo que les trajo aquí? ¿Cómo fueron capaces de sobrevivir a un entorno tan extremadamente seco, día tras día, año tras año? El profesor Saibotham intenta descubrir cómo sobrevivieron los invasores romanos y cómo establecieron y defendieron una de las rutas comerciales más lucrativas de la época. Tras vencer a Cleopatra y tomar Alejandría, los romanos se dirigieron al sur, ansiosos por apropiarse de los tesoros egipcios. Egipto era muy atractivo para los romanos. Se lo anexionaron en el año 30 a.C., uno después de que Marco Antonio y Cleopatra se suicidasen. Y fue como si les tocase la lotería. Los tesoros de Cleopatra le proporcionaron una enorme cantidad de dinero a Octavio, el vencedor. Steve Saibotham le sigue la estela desde el Nilo, rastreando la lucrativa ruta del tesoro romano. Sin duda, una de las riquezas de Egipto radicaba en ser una especie de granero para el imperio romano. Y además de eso, gran parte del comercio pasaba por Egipto, bien surcando el Nilo, desde el sur de África, o bien por la vía que llegaba desde la costa del Mar Rojo. Todos esos factores hicieron de Egipto un destino muy atractivo para el gobierno romano, y no únicamente para ellos, sino también para empresarios privados que llegaban en manada y reunían cantidades ingentes de dinero. Pero querían más. Los romanos querían todos los tesoros de Egipto para sí mismos. Hace dos mil años, los monumentos de los faraones ya eran antiguos. El templo más grande y magnífico de Egipto, en Karnak, ya tenía más de mil seiscientos años. El general germánico, príncipe del imperio romano e hijo adoptivo del emperador Tiberio, marchó con su ejército hacia el templo. Le sobrecogió semejante tamaño y grandeza. Un anciano monje tradujo los jeroglíficos y le habló a germánico sobre el antiguo Egipto, el otrora país poderoso y civilizado, cuyos reyes eran dioses y cuyas riquezas no conocían fin. Dos mil años antes de la llegada de los romanos, los egipcios extraían y fundían oro. Este valioso trabajo solía correr a cargo de enanos, muy estimados por parte de los faraones. Ostentaban cargos tan privilegiados dentro de la casa real, como los de artista, artesano y joyero. Como muestra esta ilustración funeraria real, en un proceso rodeado de secretismo, primero golpeaban y rompían la roca, para después esparcir el oro y la roca molida sobre lana de carnero que a continuación mojaban. Las partículas más ligeras flotaban, mientras que el oro, más pesado, se hundía en la lana, facilitando la recolección. Se cree que este es el origen de la leyenda del bellocino de oro. Los romanos se hicieron con el control de las minas de oro de Egipto y no tardaron en aumentar la productividad. Antes o después, todo el oro acababa en las arcas de Roma. La fuente de esta fabulosa riqueza nacía en unas minas localizadas en una región de Egipto conocida como el Desierto Arábigo. Se encuentra apartada de las ricas llanuras del Nilo. ¿Cómo construyeron los legionarios de Roma una comunidad tan llena de vida en una zona tan desolada? Cuando Octavio venció a Cleopatra y a su amante Marco Antonio en la Batalla de Accio, librada en el mar Jónico en el año 31 a.C., se instauró el dominio de Egipto por parte de Roma, que duraría cinco siglos. Uno de los premios fue el Desierto Arábigo, de donde los faraones habían extraído el oro y las joyas que enriquecían a su reino. Es un páramo árido del tamaño de Grecia, en donde las temperaturas veraniegas pueden alcanzar los 55 grados centígrados. Las precipitaciones medias son de 3 milímetros al año. Era un lugar inhóspito para los conquistadores romanos. Ha quedado patente, gracias a nuestras investigaciones, que los romanos y sus predecesores tolemaicos eran por lo general mucho mejores que nosotros a la hora de aprovechar los cauces de agua, almacenar los suministros acuíferos y distribuirlos. Los romanos trajeron consigo conocimientos arquitectónicos superiores y construyeron una serie de hidreumas, estaciones acuíferas fortificadas. La mayoría se construyeron en los mismos lugares en donde los nómadas beduinos habían excavado pozos. Los romanos tan solo los profundizaron y reforzaron. El nivel freático en esta parte del mundo puede aumentar o disminuir radicalmente, por lo que para asegurarse un suministro constante de agua tuvieron que cavar hondo. En las estaciones de agua como esta, los viajeros podían, por un módico precio, refrescarse, refrescar a sus animales y protegerse de los saqueadores del desierto. Los nuevos amos de Egipto encontraron la forma de adaptarse a las condiciones desérticas. ¿Qué los atrajo hasta aquí? Bueno, las motivaciones principales fueron, obviamente, las increíbles riquezas o el hecho de poder conseguirlas. Y los romanos sabían que la llave a esa riqueza yacía en un lugar llamado Mons Esmaragdus, la montaña de la Esmeralda. Esta es la ciudad abandonada de Sicaid, construida probablemente por los ancestros de Cleopatra. Albergaba a los hombres, mujeres y niños que vivían, trabajaban y morían en las vecinas minas de Esmeralda. Los trabajos debieron de ser realizados a muy gran escala. Hasta ahora, Steve y su equipo han descubierto 150 casas en Sicaid, lo que sugiere que el pueblo contó con una población de unas mil personas y que se mantuvo durante unos 500 años. Construyeron este misterioso templo en plena roca. No se ha fechado con exactitud y tampoco sabemos a qué dioses veneraban allí. Se tardarán varios años en resolver los misterios de Sicaid, la ciudad construida sobre esmeraldas. Las esmeraldas, al igual que todas las piedras preciosas y semipreciosas, eran evidentes bienes de consumo. Eran muy demandadas, en especial por parte de las mujeres, con aquellos collares, pendientes y joyas para enseñar para demostrar que obviamente disponían de medios económicos. Las primeras pruebas que nos indican que este lugar se llamaba Mons Esmaragdus, que en latín significa montaña de la esmeralda, provienen de fuentes romanas. No existen evidencias anteriores al primer siglo antes de Cristo de que lo estuvieran explotando, y menos de que se llamase Mons Esmaragdus. Esta información aparece por primera vez en el siglo I después de Cristo y desapareció. No solo el promontorio, sino toda la zona circundante de donde extraían estas esmeraldas, recibía el nombre de Mons Esmaragdus. Lo realmente interesante de este lugar es que se trataba de la única fuente de esmeraldas situada dentro de las fronteras del Imperio Romano. Se sabe que había minas en Austria, pero al parecer no las explotaron hasta después de la caída del Imperio Romano. No hay pruebas, o hay muy pocas, de que los romanos conociesen los diamantes o los rubíes. Esta habría sido una de las piedras preciosas de mayor consideración que se podían encontrar en el Imperio Romano. Obviamente, este lugar rebosó actividad durante al menos 500 años para producir las piedras preciosas que se consumían en cantidades bastante grandes, cabe decir, a lo largo de todo el Imperio Romano. Sería muy interesante saber si parte de estas esmeraldas se exportaban más allá de los límites del Imperio para goce de los vecinos bárbaros del norte, los vecinos persas del este, o cualquier otro que hubiera. No sabemos si estos tenían otras fuentes a su alcance. Nadie sabe con exactitud cuántas esmeraldas extrajeron de aquí, pero debieron de ser millones. La montaña cuenta con miles de pozos mineros. En las profundidades de una de las montañas del desierto arábigo, Steve desciende hasta una antigua mina de esmeraldas, acompañado por la arqueóloga y exploradora británica, Katie Hearst. Han venido para descubrir cómo extrajeron los romanos esos millones de esmeraldas durante cientos de años. Voy reptando sobre mi estómago. Si comieses bien, no podrías trabajar aquí. Sí. Mira esto. ¿Qué has encontrado? Madre mía, mira esto. ¿Qué has encontrado? Mira. Oh, caramba. Fíjate. Estas grietas angostas se excavaron a mano. Baja todavía más. Las esmeraldas estaban muy arraigadas en la roca y se extraían con herramientas metálicas básicas. Me encanta. Y a mí. Fíjate en las marcas del pico que hay. Están por todo el lugar. Vaya. Pueden verse los tajos que hicieron con los picos. Mira aquí. Sí, sí. ¿Te imaginas cuánto trabajo debió de darles todo esto? Y todo para contentar a las señoras de Roma. Sí. Con todos aquellos collares y joyas. Sí. Fíjate cómo resplandece esta piedra. ¿Es por las esmeraldas? Es mica. ¿Mica? Sí, debieron de sacar las esmeraldas de ahí. Se me deshace como la mantequilla en las manos. Claro. Cielos, mira. ¿Te imaginas esto iluminado solo con una lámpara de aceite? Y todo el humo que aquello generaba tenía que ser horrible. Entre el aire viciado y el humo de las lámparas, debía de apestar. Bajemos por aquí. Tal vez. Estoy bien. Con cuidado, con cuidado. Estoy bien. Vaya. ¿Qué? Me he caído en un buen sitio. Hay montones de fragmentos de ánfora por aquí. Aquí debajo. Ve con cuidado. Sí. Caramba, mira esto. Mira esto. ¿Qué has encontrado? Toma ya. ¿Es una jarra? Es la boquilla de un ánfora, con un asa y todo. ¿La ves? Esto es fantástico. ¿A que sí? Diría que la última persona que usó esto fue hace 1.500 o 2.000 años. Fíjate, está en buen estado. Muy bueno. Sí. Ese trozo de cerámica, un ánfora rota, seguramente contenía la ración de agua de un minero romano. Rota fue abandonada hace 2.000 años. Vamos allá. Sí, esto está muy estrecho por aquí. ¿Qué hay abajo? Ya lo ves. Al parecer el techo se vino abajo. Vete tú a saber cuándo. ¿Cuánta gente habrá fallecido aquí? Sí. Sí, me pregunto si elaboraban estadísticas de los muertos y heridos de estas minas. ¿Crees que las mujeres de Roma sabían apreciar los esfuerzos que...? Estoy seguro de que no. Seguro que no tenían ni idea. Mira ahí arriba, fíjate. Hay rastros de los antiguos mineros por todas partes. Mira, parece como si hubieran puesto a propósito unas pequeñas... Agarraderas. Agarraderas para las manos o para los pies. Mira esto, picaron aquí... Sí. Y aquí... Sí. Y seguramente más arriba para contar con unas agarraderas con las que poder... Un sitio donde poder apoyarse. Sí, eso es. Sí, se anticipaban a todo. Te preguntabas qué... Te preguntabas qué tipo de persona podría querer trabajar en un lugar así. Las pruebas demuestran que la mayoría del trabajo era libre y remunerado, así que... ¿En serio? Debía de ser bien pagado en comparación con lo que se pagaba habitualmente. Aquí se acaba. Sí. Supongo que hemos llegado a un punto donde solo podemos... Dar la vuelta. Oh, vaya. Mira aquí abajo. ¿Qué? Cielos, mira. ¿Qué, qué? Parecen los restos de una cesta, ¿la ves? ¿Bromeas? Apunta ahí abajo. Dios mío, sí. ¿La alcanzas? ¿Puedes cogerla? Puedo intentarlo yo. ¿La has cogido? Podemos echarle un vistazo a la luz del sol. ¿Se puede hacer? Sí. Vale. Dios, cómo huele aquí abajo. Sí, y ahí seguramente sea peor. ¿Será por lo seco que está esto? Sí. Todo se preserva mejor. Sí. Bonita cesta. ¿Puedes cogerla? Puedo tocarla, pero no creo que pueda moverla sin dañarla un poco. Sí. Tiene muchas piedras. ¿La dejaremos ahí? Me temo que no nos queda más remedio. Es mejor dejarla que estropearla. Sí. Y es muy impactante encontrar algo así. Y saber que la última persona que la tocó, aparte de ti, antes que tú, fue algún romano. La cesta, probablemente usada para guardar la comida de algún minero, permanecerá en condiciones perfectas gracias al aire seco de la mina, hasta que algún arqueólogo futuro la redescubra. En la antigüedad, a las esmeraldas las llamaban fuego verde. Las gemas se enviaban a Roma para satisfacer la demanda de las clases poderosas. Al emperador Nerón le impresionó tanto el fuego verde, que solía usar catalejos de esmeralda para contemplar las matanzas en los combates de gladiadores. Con el mercado egipcio de las materias primas bajo control, los romanos siguieron avanzando, construyendo ciudades en el desierto a su paso. Fuertemente fortificadas y abandonadas a día de hoy, estas localizaciones suscitan muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién podría querer vivir aquí? ¿Y por qué estaban tan fuertemente defendidas? ¿De quién tenían tanto miedo los romanos? El profesor Saibouzan y su equipo se dirigen a la ciudad de Shenshev, construida por romanos, habitada por romanos. Y defendida por guarniciones romanas, hasta que la abandonaron misteriosamente. Su emplazamiento y uso, en las profundidades de un valle casi olvidado en el desierto arábigo egipcio, es uno de los mayores misterios arqueológicos del país. Tras 25 kilómetros de terreno escabroso, los vehículos no pueden seguir avanzando. Ayudados por los beduinos a Babda, la única forma de llegar es a pie. Así es como los habitantes romanos de Shenshev iban y venían. Es una caminata larga y peligrosa, a una temperatura de 50 grados. Steve solo ha arañado la superficie arqueológica de Shenshev. Pero una cosa está clara. La gente que vivía aquí era rica. El tamaño, estilo y construcción de hogares todavía en pie lo demuestra. Pero, ¿por qué vivían aquí? No parece haber fuentes de agua en la zona. Si observas cómo Mohamed prepara el café, te das cuenta de lo escasa que es aquí el agua. Sí, y tanto. Hasta la mínima gota es muy apreciada. ¿En la época romana la Tierra era así de árida? Sí, era muy seca. Según los estudios que he visto sobre patrones de lluvias de por aquí, sí que lo era. Era muy seca. Las precipitaciones eran muy escasas y además... Todavía lo son. Aún lo son. Habría que excavar para sacar agua. Suponemos que hicieron pozos en los Suadis. Steve y su equipo han explorado Shenshev y han descubierto unas 200 casas y 500 tumbas que se remontan al siglo III después de Cristo. Las excavaciones preliminares en vertederos revelaron un gran número de bienes de lujo, incluido un zafiro tallado. Pero el mayor misterio de todos es por qué este lugar estaba tan fuertemente defendido. En la cima de un pico, a unos 150 metros sobre la ciudad, se halla un fuerte romano. Visto desde arriba, la forma de bocallave hace que este sea un fuerte único en el Egipto romano. Subir hasta él es una tarea arriesgada. Incluso acompañados por el veterano escalador Trevor Masía como guía. Vale, chicos, aquí comienza el sendero. Hay algunas secciones empinadas. Mirad bien dónde pisáis para que no se desprendan rocas que puedan caerle encima al compañero que os sigue. Antes de apoyar las manos en algún sitio, fijaos bien y aseguraos de que no os apoyáis cerca de algún escorpión o serpiente. ¿Serpientes? Sí, estad atentos. Los escorpiones y las serpientes venenosas abundan en el desierto arábigo. Pero la mayor amenaza es la deshidratación. En una escalada tan ardua bajo temperaturas de 50 grados, se necesita beber al menos dos litros de agua por hora. Obviamente existen otros peligros. Cuidado abajo. Continúa. ¿Estáis bien? Sí, sube, sube. Debió de ser una vida muy dura para los desafortunados soldados romanos destinados en Shenshev. Cómo duro era cargar con comida y agua hasta aquí. ¿Tienes idea de cuánto tiempo podían pasar destinados aquí, Steve? A veces te mandaban durante tres meses, otras siete y otras dieciocho meses. ¿Dieciocho meses? Sí. Parece que para nuestro guía esto es coser y cantar. Tras una subida larga y calurosa, Steve y Katie entran por lo que una vez fue la puerta principal del fuerte. Vaya. Sí. Menudas vistas. Unas vistas preciosas del Mar Rojo. Desde aquí se evidencia por qué los romanos eligieron esta cumbre. Tiene una vista panorámica de 360 grados, perfecta contra cualquier enemigo llegado desde cualquier dirección. Pero por qué los romanos se decidieron a construir un segundo fuerte en una cumbre vecina y unirlos con dos muros, sigue siendo un misterio. Es el único fuerte que hemos encontrado en la región que guarda una disposición tan rara, con los dos fuertes en las dos cumbres, conectados mediante dos muros paralelos. Es un poco raro. Muy extraño, sí. No tengo ni idea. Bueno, supongo que si tienes estas vistas del valle desde aquí, si te ponías en aquel, podías ver aún más lejos. Unas vistas un tanto diferentes. De ese modo cubrían todos los ángulos. Hasta que no se realicen más excavaciones, Shenchev seguirá ocultando sus secretos. Los romanos avanzaron hacia el este, a través de los desiertos de Egipto. Solo se detuvieron cuando llegaron a Berenice, en las costas del Mar Rojo. Resulta difícil imaginar que Berenice fuese entonces una ciudad dinámica, uno de los centros comerciales más lucrativos del mundo conocido. Las expediciones de Steve de los últimos 20 años se han centrado en esta zona. Hasta ahora, ha encontrado unos 20.000 artefactos. Desde pendientes de perlas hasta estatuas. Desde lámparas de aceite hasta cadáveres. Desde piedras preciosas hasta perlas de vidrio. Todos con una historia que contar. El arqueólogo Steve Saipozan lleva explorando el desierto arábigo egipcio desde hace más de 20 años. En Berenice, junto al Mar Rojo, ha desenterrado una enorme colección de artefactos que se guardan en un almacén de alta seguridad. Muchos de ellos son únicos. La colección incluye inscripciones enormes de la parte frontal de un fuerte derruido. Esta en concreto dedicada al emperador Vespasiano. Entre los objetos más comunes se hallan reliquias romanas de ámbito diario, como ánforas, las omnipresentes jarras en las que se almacenaban vino o aceite. Suelen hallarse rotas, pero en Berenice, la cerámica hecha añicos también es importante. Tenemos cientos, literalmente cientos de estos fragmentos. Y básicamente son piezas de cerámica, trozos rotos de cerámica. En la antigüedad los usaban. Como podéis ver, cogían tinta negra y escribían sobre ellos. Lo que escribieron, al menos en los que sacamos de Berenice, son anotaciones. Aquí anotaban el nombre de las personas que pasaban por las tiendas de trueque. En algunos casos sabemos los nombres de estas personas. Y también anotaban el número de ánforas que contenían vino, aceite y esas cosas. Son un reflejo muy revelador del tipo de bienes de consumo que atravesaban el puerto. Por supuesto, las personas sobre las que se escribía todo esto, en documentos como este, eran mercaderes e iban allí a hacer dinero. Pero, ¿cómo podían los mercaderes hacer dinero en uno de los nudos comerciales más remotos del mundo romano? Steve encontró la respuesta en uno de los edificios más importantes y antiguos de Berenice. Estoy sentado sobre el techo de este templo de Serapis en Berenice, sin duda el punto más elevado de la ciudad antigua. Habría sido un edificio importante, hecho de cegadoras piedras blancas, por lo que habría sido visible a kilómetros de distancia, atrayendo a los barcos hacia el puerto. Funcionó durante al menos 400 años, y en ese tiempo, Cleopatra habría pasado por aquí, Marco Antonio habría pasado por aquí, Octavio habría pasado por aquí. Fue en el patio del templo donde Steve hizo un descubrimiento que cambió lo que sabíamos del imperio romano para siempre. Encontramos algo realmente increíble en el patio del templo de Serapis. Había dos vasijas enormes de barro enterradas en el suelo del patio. Cuando las examinamos, al principio parecían guardar carbón, pero cuando empezamos a sacarlo, reconocimos al momento de qué se trataba. Eran granos de pimienta negra, y había siete kilos y medio de granos de pimienta dentro de aquella vasija. Es la cantidad más grande de pimienta jamás encontrada en ningún otro emplazamiento arqueológico del imperio romano. ¿Pero por qué la pimienta es tan importante? Pues porque no es originaria de Egipto, ni de ninguna otra parte de África. La pimienta se da en Asia, concretamente en el oeste de la India. El bote de pimienta que encontró Stiff en el templo es la prueba definitiva de que los romanos dieron con el modo de navegar por el océano Índico, más allá de las fronteras del mundo conocido. El secreto de cómo lo consiguieron se encuentra en un documento misterioso llamado Periplo por el mar de Eritrea. Es una breve guía de navegación de sólo 66 párrafos, que les mostraba a los marineros y mercaderes romanos cómo llegar a la India. Más que un simple mapa o carta náutica, les decía a los mercaderes qué llevarse con ellos, qué comprar, cuáles eran los mejores mercados, cómo llegar a ellos y cuándo viajar. El autor anónimo del primer libro de navegación del mundo sabía aprovechar los vientos del monzón. Si el barco zarpaba del Mar Rojo en septiembre y navegaba hacia el este, podría aprovechar los vientos del monzón que subían del ecuador y llegar a la India en sólo 45 días. A los pocos años de llegar los romanos a Berenice, ya estaban comerciando con las tierras donde hoy se encuentra Yemen, Omán, Pakistán y la India. Se trajeron consigo riquezas inimaginables. Berenice se convirtió en una ciudad muy dinámica, un mercado multinacional en el que todo se podía comprar y vender. Estamos en el centro de Berenice, caminando por una de las principales avenidas de la ciudad, tiene orientación este-oeste y une el templo de Serapis, bajando por la colina y atravesando la zona residencial comercial con la basílica. Enterrado entre los edificios más antiguos de Berenice, Steve descubrió un vertedero muy anterior, justo en el medio de lo que era la calle principal. Supone un almacén increíble de información respecto a la gente que vivía en Berenice. Es basura, son residuos del 400 después de Cristo y a los arqueólogos nos encanta la basura, somos basurófilos. Esto es una mina de oro para los arqueólogos. Aquí encontramos un despliegue enorme de cosas, desde lo más mundano hasta casi lo lujoso. Por ejemplo, acabamos de encontrar este pequeño avalorio. Podéis ver el agujero de en medio, seguramente este hecho de este atita, se ve que la parte superior tiene forma de altar. También tenemos este hermoso grafito que encontramos en una zanja cercana, que muestra un velero. Como veis, tiene las velas recogidas, lo que significa que está anclado. Hemos encontrado esto hace 10 minutos. El tapón de un frasco hecho de yeso, con palabras en griego. Hasta ahora sabemos de al menos 11 lenguas diferentes escritas, incluidas el griego, el latín, el copto, que fue una lengua cristiana nativa usada en Egipto. Tenemos el palmirense, que era la lengua que usaban en Siria. También el tamil brami, una escritura usada en el sur de India. Tenemos el práctico, tenemos toda una variedad de lenguas. Una de las cosas que encontramos en este vertedero fueron papiros. Este en particular es una bonita versión de uno que actualmente está en un almacén en Coptos. Está escrito por una mujer llamada Jefeni, y en él le escribe a su hijo, su caprichoso hijo. Igual de típico que las cartas que podrías recibir hoy, de tu madre, dice, no tengo noticias tuyas, te he escrito muchas veces, pero no sé nada de ti, en qué andas metido, por qué no le escribes a tu querida madre. Estos vertederos son auténticos almacenes de historias personales de individuos, de gentes cuyos nombres sabemos gracias a los documentos, otros de ellos no son completamente anónimos. Estos retratos de momias del siglo III nos ofrecen una idea de cómo habría sido la clase de los mercaderes ricos de Berenice. Los encontraron en una región de Egipto poblada por una clase media romana de riquezas similares. Pintados en vida, haciendo perceptibles sus riquezas, estas son las caras de un pueblo feliz, satisfecho, rico y tremendamente próspero. Eran los mercaderes que comerciaban con los pueblos del este, y volvían con cantidades enormes de pimienta, especias e incienso, para las cuales habían creado una demanda insaciable en Roma. Los barcos cargados con olíbano y mirra de Yemen y Oman atracaban regularmente. Nerón, tras matar a su madre y patear hasta la muerte a su esposa embarazada, tuvo tantos remordimientos que usó el equivalente a un año de importaciones de olíbano en el funeral de su esposa Popea. La embalsamaron en olíbano y la lavaron y llenaron el ataúd con él. Cada uno de los dolientes portaba una máscara de Popea. La cada vez más depravada decadencia de Roma dependía de barcos mayores y más frecuentes, cargados con especias e incienso del este. Y por un corto periodo de tiempo, la pimienta valió más que su peso en oro. Los primeros siglos de la era cristiana vieron la época dorada de Berenice. Barcos cargados de vino romano, algodón egipcio, cristal y cobre salían del puerto hacia los lucrativos mercados orientales y los barcos volvían cargados con especias valiosas e incienso. Pero no todos conseguían llegar a puerto. El mar rojo que baña Berenice es traicionero, con arrecifes de coral justo bajo la superficie, esperando para abrir el casco de cualquier barco que se le acerque en exceso. Solo se llegaron a encontrar un puñado de navíos romanos. Pero según un buzo amateur local, a 16 kilómetros de Berenice yace un antiguo navío. ¿Podría tratarse de un barco mercante romano que iba o volvía de la India? Cuando nos metimos en el agua, vimos que estaba increíblemente clara y mientras buceábamos al lado del arrecife, empezamos a ver cosas que creíamos que podían ser ánforas. Nos sumergimos y rodeamos un coral y de repente vimos un trozo de ánfora tirado en el suelo marino. Fue increíble y además era un trozo grande, diría que de un metro de largo. No tenía ningún asa y dentro tenía corales encostrados. Pesaba lo suyo, pero fue un momento muy emocionante al encontrar restos de actividad romana en la zona. Dado que eran tan comunes en los yacimientos romanos, las ánforas ofrecen pistas a los arqueólogos. La forma y tamaño sugieren lo que una vez contuvieron y lo antiguas que son. Después encontramos la mitad superior, debía de medir al menos medio metro. Rondaba quizá los 60 centímetros. La parte de arriba tenía dos asas, así como buena parte del cuerpo del ánfora. A este tipo se le llama ánfora de barril doble. Esta en particular me parecía de las primeras, romana, de comienzos de la era cristiana, tal vez del siglo I después de Cristo. Era muy curiosa. Esto no significa necesariamente que aquí tuviese lugar un naufragio. Tal vez un navío romano cargado de ánforas hubiese tocado fondo en el arrecife y en un intento de aligerar la carga y desencayar, arrojaron parte de la pesada carga por la borda. Pero entonces encontraron otro tipo de recipiente. Encontramos varios cuencos y platos, lo cual indica que eran las cosas de las que se servían los pasajeros o la tripulación para comer. Era la prueba clave que estaban buscando. Un barco encallado jamás se habría deshecho de platos y cuencos ya que apenas pesan. Este es el escenario de un naufragio. Pero debieron de ser muchos los barcos llegados a puerto para que los mercaderes de Berenice acumulasen tan fabulosas riquezas. Los romanos inventaron la economía global. El comercio de proporciones globales. La globalización y el multinacionalismo o sociedades multietnicas era algo que los romanos conocían muy bien. No es algo que los occidentales hayan inventado en el siglo XX o a principios del XXI. Si le echamos un vistazo al tamaño del imperio, desde Escocia hasta Basora, en Irak, tardaríamos hoy siete horas en avión. Era un verdadero imperio multinacional, compuesto por cientos o miles de diferentes grupos étnicos, gente con religiones, costumbres y lenguas diferentes. Por lo que durante 500 años, los mercaderes romanos de Berenice se hicieron ricos. Y el imperio romano más aún, ya que todo y todos tenían su precio en el imperio. Un precio que se pagaba en tarifas, impuestos y peajes. Cruzar el desierto desde el Mar Rojo hasta el Nilo tenía unos precios, enumerados aquí, en la Tarifa de Coptos, una lista de precios sobre una roca que se remonta al 90 después de Cristo. El desierto especifica los impuestos que todo y todos tenían que pagar para cruzar el desierto. Un burro, el animal de transporte típico de la época, pagaba el equivalente a 20 euros. La esposa de un soldado, que cruzase el desierto para ver a su marido, pagaba 75. Un artesano, 150. Y para que veáis el toque picante de la vida en el desierto, las prostitutas tenían que pagar la exorbitante suma de 2.000 euros. Nadie se escabullía de los impuestos. Un viaje a través del desierto arábigo llevaba algo más de dos semanas, dependiendo de la temperatura y el tamaño del convoy. Los convoyes seguían una ruta muy concurrida, desde Berenice hasta Coptos, en el Nilo. Las pruebas de que la gente realizase un viaje tan agotador siguen aquí. Si se sabe dónde buscarlas. Esto es Uadi Hamamat, a mitad de camino entre el Mar Rojo y el Nilo. Es una cantera de piedra creada por los faraones para construir sus magníficos templos. Los antiguos egipcios fueron de los primeros en firmar sus obras, dejando su marca. Y muchos visitantes durante los últimos 3.500 años han hecho lo mismo. El lugar está lleno de inscripciones. Los que más me interesan son un par de ahí arriba, en griego y en latín, donde aparece el nombre del mismo hombre, un tipo llamado Cayus Petichius. Sabemos por las fuentes en Italia y estas inscripciones que su familia estaba muy metida en el comercio. Que su nombre aparezca aquí, a medio camino entre el Nilo y el Mar Rojo, nos sugiere que ese interés se extendió al comercio por el Mar Rojo. Vemos otros nombres interesantes por aquí. Hay uno, ahí arriba, que es una dedicatoria de un soldado cuyo nombre era Julius, a un amigo suyo que se llamaba Didamateus. ¿Y qué hacía toda esa gente aquí, firmando dedicatorias? Bueno, seguro que estaban relacionados con el comercio de bienes, como Petichius. En el caso de nuestro amigo Julius, el soldado, debía de estar relacionado, de algún modo, con la protección de comerciantes y mercaderes que iban y venían del Nilo al Mar Rojo. Una vez cruzaban el desierto con éxito, cargaban las mercancías en barcos y navegaban Nilo abajo, hasta Alejandría, la segunda mayor ciudad del Imperio Romano tras la mismísima Roma. Esto, para un mercader, era la puerta de entrada hacia riquezas inimaginables. Durante 500 años, el desierto arábigo de Egipto sirvió como puerta de entrada al Imperio Romano, desde países a los que se llegaba en barco a través del Mar Rojo. A finales del siglo V, Roma estaba en problemas, próxima a la bancarrota. El otrora invencible ejército imperial estaba siendo atacado en todas las fronteras. La prosperidad en Egipto llegaba a su fin. Y un nuevo enemigo llegado del este estaba a punto de expulsar a Roma de Egipto para siempre. Durante más de cinco siglos, el Imperio Romano explotó los recursos naturales de Egipto. Las ciudades construidas con los beneficios sacados del oro y esmeraldas florecieron en las llanuras áridas del desierto arábigo. Los romanos ofrecían protección, agua, seguridad y la promesa de riquezas enormes. Las ciudades como Perenice crecieron rápido gracias a la importación de especias desde el este. Entre los mercaderes romanos se encontraban algunas de las personas más ricas del mundo. Gracias a una serie de documentos, en especial gracias a uno del siglo II después de Cristo, sabemos el tipo de cargamentos que llegaban de la India, nardos, marfil y tela, cuyo peso ascendía aproximadamente a las tres toneladas y media. Y el valor rondaba los siete millones de dracmas. Si hacemos la conversión, a día de hoy serían unos 150 millones de euros. El geógrafo romano Estrabón, célebre en el siglo I después de Cristo, dejó anotado que cada año 120 barcos de 75 toneladas de peso cada uno hacían la ruta entre la India y el Mar Rojo. Esto deja entrever el gran volumen de negocio que se tejió durante cinco siglos. Es una cantidad apabullante. Estamos hablando de casi ocho billones de euros en importaciones, y eso en cifras conservadoras, suponiendo que solo fueran 120 barcos al año y que solo tuvieran 75 toneladas de capacidad. Sabemos en ambos casos que seguramente se trataba de estimaciones a la baja. Echa cuentas y piensa que el gobierno recaudaba un 25% en impuestos. Es algo realmente increíble. Pero en el siglo V, el auge llegaba a su fin. El río del oro se estaba secando. El decadente imperio romano estaba siendo atacado desde muchos frentes. El una vez magnífico imperio romano se estaba desintegrando por culpa de contiendas familiares. El comercio cesó y los barcos dejaron de llegar del este. Berenice fue quedando abandonada. Los edificios cayeron y la arena comenzó a cubrir la ciudad. Al tiempo que Berenice iba desapareciendo, el imperio romano perdía finalmente el control sobre Egipto. En la batalla de Nikiú, en el 646 d.C., las tropas invasoras árabes rodearon a Alejandría. Asediados, los romanos se encomendaron a un único combate, un duelo a muerte, con la capital egipcia como premio. El campeón romano se enfrentó a su antagonista árabe. Tras una lucha desesperada y sanguinaria, espada contra cimizarra, el romano recibió una herida mortal. El ejército árabe se hizo con la ciudad. Finalmente, tras más de 600 años, una cadena de sucesos que había empezado con la boda de Cleopatra y su hermano, acabó con sangre sobre la arena del desierto. Los romanos se vieron obligados finalmente a entregar las llaves del cofre del tesoro más lucrativo de la historia. Pero para Steve Sybotham y su equipo internacional de arqueólogos, sigue habiendo un sinfín de proyectos de excavaciones esperándolos. Cientos de años de conocimientos e información siguen ocultos bajo las arenas del desierto arábigo. Todavía quedan muchísimos lugares y ciudades nuevas que desenterrar y miles de historias que revelar de cuando Roma dominó Egipto.